¡Qué asco! ¿Dio a luz en la oficina? ¡Tiene la pata llena de hongo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Se dio al jardinero en el arbusto! Kakakion Online es un MMORPG no lineal. Explora el mundo de las cavernas. Y si encuentras a una cavernícola que esté rica, noqueala y secuéstrala. ¿Encontraste a otra? Pues hazle lo mismo y ve a divertirte un poco con ellas. Y no te preocupes, porque en esta época no existen las leyes. Pero ten cuidado, porque no todo es lo que parece. Y podrían hacerte lo mismo a ti. Oh yeah. ¿Eres un furro? Bueno, en este mundo puede ser cualquier aberración que quieras. Pero no hagas enojar a la novia del jefe de la mafia, porque te partirán la madre. Véngate metiéndote a sus secuaces por detrás. Ah, y así subirás de nivel. Derrota al jefe y dale una lección a su novia. Y más tarde, llévatela a ser el coito. Malditos furros enfermos. Cría dragones y esclavísalos para que hagan el trabajo duro por ti. Y dales de latigazos si se cansan. ¿Quieres tener un hijo? Pues hazlo con el jardinero y engaña a tu esposo diciéndole que es de él. Pero ten cuidado, porque puede salirte un poco quemadito. O si estás demasiado desesperada por un hijo, puede... Eso... eso es un lobo. ¿Eso es un lobo? Ah, ah, ah... bueno, sigamos. ¿Las doncellas te molestan haciéndote comer cucarachas? Ponte a absorber letras con la cara y a dar vueltecitas como pendeja. Y así subirás de nivel. Y así poder vengarte de ellas. Y también patea a su bebé. Haz un camping con tu amigo y tóquense las salchichas para fortalecer la amistad. Vayan al gym y pónganse cariñosos. Pero tengan cuidado con la horda de zombies. Busca refugio y huye con tu novio. Ah, quise decir con tu amigo. En este juego también puedes hacer cosas traviesas. Pelear con un zombi en el hospital. Sí, bueno, eso no es nada travieso. O experimentar cosas nuevas con un zombi. Eso... eso tampoco es travieso. Otra cosa traviesa que puedes hacer es... Inflar tus llantas con el culo. Bueno, y también puedes... Bueno, yo tampoco he entendido lo que acabo de ver. O si ya estás cansado de este juego de mierda, puedes terminar con tu triste y miserable vida. Adéntrate ya al mundo de Kakakion. Y escribe tu... Otro Candy Crush de mierda. Ah, los anuncios de juegos móviles pueden ser asquerosos, aberrantes, perturbadores, agropecuarios, ricos y muy, muy fakes. Porque cuando lo instalas y lo juegas, no solo termina siendo un juego completamente diferente al que se muestra en el anuncio, sino que también es un juego todo caguengue. Pero no todo es malo. A veces el juego termina siendo fiel al anuncio. O hasta mejor que el anuncio. O bueno, eso casi no pasa. De hecho, nunca ha pasado. Entonces, el día de hoy probaré los juegos móviles con los anuncios más raros. Y veremos si son lo que dicen ser o solo son una copia de Candy Crush hecha por un ruso que está repleta de anuncios con vir-virus. ¿Es un juego de hacer helados? No, no, no. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Oh, Dios. No, qué asco. Ay, lo está revolviendo. No, ¿por qué lo comen, idiotas? Bueno, yo lo probaría. Este sería el juego Desert D. Vamos a ver si podemos darle de comer caca a esta señora. Aquí están las opciones, pero no veo la caca. Por lo que veo, nos están engañando por ahora. Kiwi, fresa y plátano. Me gusta mucho el plátano. Y más el de mi tío. Ponemos chocolate. Eso no parece chocolate. Parece lo que hice hoy en la mañana en el baño. ¡Oh! Ya nos dieron la caca. ¿Haz un helado para mi ex? ¡What the fuck! ¡Qué mierda! Literalmente, sí es una mierda. No pensé que la publicidad de este juego fuera real. Aquí está la caca. Y le pondré un poco de chocolate para que la ex no se dé cuenta que es caca. No sé si sepan, pero he oído que la caca, sabe amarga. No, no es que yo la haya probado, ¿ok? Ahora lo partimos. Y ahora lo ponemos en el balde. ¡Oh! ¿Le podemos agregar más cosas? ¡Le puedo poner clavos! ¡What the fuck! Ponerle clavos ya sería demasiado. Podría salir herida tu ex. Mejor unas cucarachas. ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! No creo que se dé cuenta que son cucarachas, ¿verdad? Tal vez piense que son chispas de chocolate. Ahí está, amiga, tu helado de caca. Quise decir de chocolate. ¡Qué asco! Dios, eso no parece vómito. Parece que le dio diarrea por la boca. ¿What the fuck? ¿Es Kanye West? No puedo creerlo. Kanye West es mi ídolo. Le doy gracias a Dios por haber nacido en la misma época que tú, Kanye. ¿Sorpréndeme? Te voy a hacer el mejor helado que he hecho. Y este helado va a tener una parte de mí que va a ser mi caca. Para que puedas consumirme. Así cuando la comas, seremos uno mismo para toda la eternidad. Este es el sueño húmedo de cualquier fan de Kanye. Y esto es un poco de cum de unicornio. No puedo esperar a que ya comas mi caca, Kanye. Aquí está Kanye, mi helado de caca para ti. Sí, sí. El domingo de Arcarruca. Espera, no, Kanye. ¿Por qué no te lo comiste? Lo hice con todo mi amor. Tan cerca estuve de ser uno con Kanye. No. Por lo que veo, este juego sí cumplió con lo que dice en su comercial. Entonces está aprobado. ¿Por qué todos los helados que hago parecen caca? No sirvo para la cocina. ¿Eres un guardia de un aeropuerto? ¡Dios! Ahí está la igualdad de género que querías, mija. También a la abuela, what the fuck. Ah, policías ejemplares. Ok, esto es Aeroport Security. Y vamos a ver si en este juego sí puedes golpear a las ancianas. Ok, ¿a quién elegimos? Ok, elegiré al policía blanco. Ya saben que este tipo de policías hacen muy bien su trabajo. Buenas, me llamo Jackson Moore. Ok, se llama Jackson Moore. Aprobar. Oh, hola Mary. ¿Cómo estás? ¿Eh? Pero aquí dice que te llamas Ivana. Creo que me estás engañando, Ivana. Entonces ya saben qué hacer, policías. Dios, ese piensa que está en la W. Ok, vamos a ver qué tiene los rayos X. Wow, tiene tremendo pistolón en la entrepierna. Oh, Dios, si se siente algo muy grande aquí. Oh, mierda, esa pistola no era. Ok, esta sí es la verdadera. Te tengo que arrestar, hermano. What the fuck, ¿pero por qué no lo golpean como a las mujeres? Este juego no le tema a la funa. Dios, este tipo tiene la cara del emoji de las gafas. Oh, wow, qué sexy chica. Señorita, tenemos un cateo de rutina, ¿ok? Así que venga con nosotros, por favor. Oh, sí, patas. Oh, Dios, qué guapa es. Hola, hablo con los animales y me llamo Betty Humper. ¿Qué? ¿Hablas con los animales? Estás drogada, ¿verdad? Ok, Betty, tu información está bien, pero... Solo pasará si me das tu número de teléfono. No me das asco. Eh, ¿por qué? Ok, Betty, no. ¿No me lo quieres dar? Y entonces tu nombre está mal. ¿Qué? ¿Ya te pusiste nerviosa? Entonces sí me vas a dar tu número, Betty. Mejor mátame. Ok, Betty, entonces te voy a arrestar. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no la puedo arrestar? What the fuck? ¿Por qué no me puedo aprovechar de los demás con mi poder? Maldita sea, esto es aburrido. Ok, Betty. Ya puedes pasar. Oh, Dios, esta está mejor que Betty. Sí. Me llamo Mia Jones y tengo 32 años. Oh, Mia. Sí que eres toda una milf. ¿Pero por qué me estás diciendo que tienes 32 años y en tu pasaporte dice 60? No te avergüences por tu edad. Tú eres bella así de arrugadita. Me gustas, Mia, pero lamentablemente me mentiste. Policías, maten a la anciana. Ok, Steven, todo bien en tu pasaporte, pero hay algo que me molesta, Steven. Y es por qué me estás hablando con ese tono de piel. ¿Sabes qué, Steven? Ya vi lo que está mal en tu pasaporte. Y es esto. Esto está mal, Steven. Todo esto. Te dejo ir, Steven, pero que sepas que me das mala espina, ¿ok? Betty, otra vez nos vemos. ¿Qué mierda tienes ahí, Betty? What the fuck? ¿Qué mierda escondes en tu brasier? Oh, qué mierda. ¿Era un murciélago? Oh, oh, what the fuck. Ok, Betty, explícame dos cosas. ¿Por qué tenías un murciélago en tus magumbos y una serpiente metida en el cu... Tú no hablabas con los animales, Betty. Tú te los follabas. Hola de nuevo, Steven. Hay algo sospechoso en el escáner, Steven. Te tengo que revisar, ¿ok? ¿Qué tenemos aquí? ¿Lentes? Seguramente fueron robados, ¿no es así, Steven? Y un patito de hule. Chicos, tenemos un terrorista. Seguramente ibas a hacer explotar el avión con ese patito de hule. ¿No es así, Steven? Una vez más, salvando el aeropuerto. Ok, el comercial de Aeroport Security no nos engañaba. Entonces, este juego está aprobado. Creo que lo que está haciendo este tipo es ilegal. ¡No me judas! Este tipo no está distraído con el celular. Lo está haciendo a propósito. Porque todas las personas que atropelló eran negras. Este es el juego de Texan Drive. Estamos manejando, pero no veo que texteemos. Oh, la policía nos está diciendo que si estamos conduciendo. Eh, no. ¡A la verga! ¡Qué mierda! Este juego no se anda con estupideces. Apenas empezó el juego y ya podíamos atropellar a las personas. Si te lo pones a pensar, este juego es muy turbio. ¡Dios, qué bueno soy! Me hizo una triple ahí. Oh, ¿ahora tengo un acelerador? ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pude qué? ¿Besaste a Lola o mierda? Creo que mi novia ya se dio cuenta que la estoy engañando. No te voy a engañar. Te voy a decir la verdad. Sí, sí la besé. ¿Por qué? Hice RCP. ¿Cásate conmigo? Arriesgado. Sí. Sí besé a Lola, pero te amo. Tú eres el amor de mi vida. Y quiero empezar una nueva etapa contigo y sin mentiras. ¿Te casarías conmigo? Espero que funcione esto. ¿Sí? ¿Te perdono? ¿What the fuck? Es la pedida de matrimonio más mediocre que he visto. Y le pidió matrimonio después de haberla engañado. Y le dijeron que sí. Dios tiene a sus favoritos. ¿Qué está haciendo? ¡A la mierda! ¡Y esos magumbos! Es la historia de origen de Sabrina. ¿Puedes hacer crecer lo que sea con ese láser? ¿Me lo prestan para mi chilito? Ok. Necesito probar este juego ya. Esto es Spamaster. ¿Dónde están los culos y magumbos? Lo único que hay en este juego son calvos. Me estás decepcionando, Spamaster. Ok. ¿Entonces esto es un spa? ¿Y estoy masajeando a este calvo? ¡Oh! ¡Tiene hongo en su uña! ¿Utilizará las uñas para limpiarse la cola? Esto no fue lo que me prometieron los anuncios. ¿Dónde están los magumbos? Dios, en serio. ¿Le está gustando el masaje? Oh, yes. Eh, ¿por qué está gimiendo de esa forma, señor? Y eso que aún no llegamos al final feliz. Oh, yeah. Ok. Eh, me están poniendo incómodos sus gemidos, señor. Oh, wow. Esto no le va a doler nada, amigo. Ah, mierda. Lo maté. Te voy a ayudar a meditar, ¿ok? Deja esos pensamientos malos fuera. Bueno, también un poco de pensamientos negativos. No están tan mal. WTF, ¿por qué te enojas conmigo? ¿Esa es tu vida? ¿Acepta tu realidad? ¡Eres calvo! Ok, relájate, amigo. Esto no te dolerá nada. Y... Oh, creo que se me pasó la mano. Nunca aparecieron los magumbos de Sabrina. No hubo twerk. Entonces este juego no aprobó. Pero por lo menos puedes pintar a este calvo. ¿Qué? Hola, ¿quieres ir al siguiente juego? Eh, sí. Bueno, toma esto. ¿Una pistola? Las personas que están viendo el video tienen que darle like y sub. Porque si no, tendrás que matar al cachorro. No me jodas. ¿Tres? No. ¿Dos? No. ¿Uno? No. Bien, sí dieron like. Ah, qué bien. Pero no a todos. Ay. Los que no le dieron like. Y sub, que sepan que esto es su culpa. Ustedes me mataron mucho. Pero si se quedan hasta el final del video, tal vez revivan. Hasta luego. No, ¿por qué? Ay. ¿Quiere embarazarse? Dios, se dio al jardinero en el arbusto. Qué mujer tan vulgar. Esto me dejó muy confundido. ¿Qué mierda fue eso? Ok. Ey, ¿qué le anda picando? ¿Puedo tener coito? Sí. ¿Por qué le salen todos los bebés morenos a esta mujer? Los deja mucho en el horno. ¿Atrapa al pequeño bebé? Ok, lo está acomodando. ¿Qué mierda fue eso? Mi tío escabulléndose por la noche a mi cuarto. Ya no sé si lo está apuñalando o le está haciendo otra cosa. ¿Quién desea ser tú? ¿Qué? ¿Solo hay dos opciones? Esto me ofende. Yo me identifico como un tanque soviético T-32. Mi nombre será Lord Tilín. El Rey Tilín 88. Eligiré a este que se parece a Henry Cavill. La verdad es que yo me parezco mucho a Henry Cavill, ¿ok? Pongan una comparación de mi cara con la cara de Henry Cavill. Uy, esto es aburrido. ¿Qué? ¿Tú y tu novia tienen algo de privacidad? Ok, esto escaló muy rápido. Espera, ¿tengo novia? ¿Y estoy solo con ella? Bueno, tengo algunas cosas que quiero que hagas como mi esposa. Hazme unos taquitos dorados y ponte a trapear. ¡Córrele! ¿Saludo aleatorio? ¿Me amarás para siempre, mi Lord? Sí. Prometo amarte más que ayer, pero no tanto como mañana. Bueno, pues... ¿Ya te vas a encuerar o qué? ¿Gref? ¿Eres Gref? No, no me enseñes tu polla, Gref. Voy a enseñar mis dos huevos y mi pene, mire. Con su ayuda, podré tomar mi venganza muy pronto. Dios, ¿va a tomar venganza Tilín? ¿Se va a vengar de todo el bullying que le hicieron en internet? Lo bueno es que Tilín se superó y se convirtió en el rey de Perú. Oh, Kristen, yo sí te licúo a tu cagón. Esas frases enamoran a las chicas. Bienvenido de nuevo, mi Lord. Estoy aquí para ayudarle a gestionar los asuntos gubernamentales. Bueno, Kristen, tengo un asunto gubernamental en mi habitación muy grande. ¿Quieres verlo? Bueno, la verdad no está tan grande. Es promedio. Bueno, es pequeño mi asunto gubernamental, ¿ok? ¿Ya estás feliz, Kristen? ¿Estás feliz por aumentar mis inseguridades? ¿Feliz? Mi Lord, echemos un vistazo más de cerca cómo manejar los asuntos gubernamentales. Ahora sí me estás entendiendo, ¿verdad, Kristen? ¿Qué? ¿Qué mierda es esto? Pensé que íbamos a hacer el coito, Kristen. ¿Y me pones a chambear? Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Dios. Ya llevo media hora dándole click. Si esto no para, ¿cuándo voy a poder patear, bebés? Bueno, sorprendentemente, la publicidad de este juego es engañosa. Entonces, este juego no está aprobado. ¿Por qué le dio un ascenso al peor empleado? ¡A la verga! ¡Se le metió el chamoco! ¿No la dejaron irse? ¡No! ¿Dio a luz en la oficina? Bueno, debe de aprender que la chamba es primero que su bebé. Este sería Buzz Life. Estos dos empleados cometieron un crimen. ¿A quién despido? ¿Despido al que roba material de la oficina o al que se cagó en mi oficina? ¿What the fuck? El puto calvo se echó un tronco en mi oficina. Yo no soy en el local de caca. Quisiera agarrar esa caca y ponértela en tu calva. Así tendrías cabello. ¿Así le pago a mis trabajadores? Esto no parece una oficina, parece la fiesta de un rapero. ¿No quiero beneficios? ¿Acepto trabajar sin paga? ¿Estoy falsificando la firma de mis trabajadores? Soy un maldito jefe de mierda. Esto de falsificar firmas se me da bien, ¿no? Esto por aquí, esto por acá. Un poco más de lechita aquí. ¿Estoy en una junta en Zoom? No, hombre, unos están dormidos. ¿Y ese que tiene atrás? Mierda, mierda, voy llegando tarde al trabajo. ¡Rápido! ¡Oh, mierda! Acabo de matar a una familia entera. Lo siento, pero la chamba es más importante. ¿Y esto? ¿Puedo tomarle fotos a mis empleadas? ¡Oh, qué bien se ve Ashley! Quisiera ser su silla. ¡Oh, y Brenda! También es muy sexy. ¡Qué guapas son! ¡Oh, y mire ese paquetote! ¡Vamos, date la vuelta, guapetón! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, sí! La vida de un jefe es la mejor. ¡Dios! ¡Iniciamos fuerte! ¡Dios, qué buenos los gráficos! Tremendas, tremendas físicas que tiene el juego, ¿no? ¡No! ¡Tiene la pata llena de hongo! ¡Ah! ¡Y la está chupando! ¡Qué envidia! ¡Dios, qué se mete a la boca, señora! ¿La pinga de Shrek? ¡Wow! Canta como los mismísimos ángeles, señora. ¡El espumoso! ¡Puta madre! Ok, le pondré un poco de micum a su pata. No se preocupe, señor. Mi cum es curativo. ¡Oh, mierda! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! ¿Qué es eso? No, ¿para qué te lavas? Mejor córtate la mano. ¿Un señor embarazado? ¡Oh! ¿Y con la barriga peluda? No me pagan lo suficiente para esto. ¡Oh! Creo que aquí está el bebé. ¡Aún tiene el bicho ahí pegado! ¡What the fuck! ¡Muere, bicho! Eh, esto, esto se ve, esto se ve muy raro. No, ¿qué es esto? Estoy, estoy exprimiendo granos de la espalda. Yo estoy aquí por las físicas y por las patas sucias. No para exprimir barros de la espalda. Ok, este juego es un fraude. Este juego no está aprobado. Que te jodan. No, tonto. Al cinco, al cinco. No, era con menos fuerza, tonto. No, ahí no. ¿Por qué? Es al cinco, pendejo. Al cinco. Dios, ¿por qué son tan imbéciles los que juegan en los anuncios? ¿Qué mierda acabo de ver? Estoy traumatizado. ¿Qué mierda? ¿Por qué aún no le han dado un goti a este juego? Dios, ¿esto es lo primero que se ve al entrar al juego? Bueno, no me quejo. Ese honguito es mi nepe en estos momentos. Vamos, libérenme. Lo que dije de follarme a un personaje de Maliru el Pony era bait. ¿Una arma a metros de mi celda y sin vigilancia? Tengo el guión de mi lado. Creo que voy a ir primero por el siete y después por el quince. Y ahora por el treinta. Sí, mamá, sé contar. Así de idiotas se ven los que juegan este juego. Yo soy parte de ellos. ¿Es esto una batalla épica? No, no mames. A la verga. Oh, oh. Su pinche madre. Muéranse, putos. La verdad no sé qué estoy haciendo. Solo le estoy dando click a la pantalla. No, mataron a mi compa. Mi compa, si usted estuviera borracho, mamaría un nuevo personaje. Oh, gotica culona. ¿Qué está haciendo esa calavera? No, hombre. ¿Y ese monigote? ¿Otro personaje? Oh, shit. Oh, my God. ¿Señor, ¿por qué se está rascando ahí? No, ¿y este mono caguengue? No, aparte le hicieron, eh. Llevo jugando mucho y no hay nada de lo que aparecen los anuncios. Y las chicas sexy son monigotes todos feos. Solo es un juego típico de anuncios que cualquier niño estúpido podría pasarse. Desaprobado. ¿Van a ver si es el padre? Tengo un presentimiento de que no lo es. No, le dijeron que no es el padre. Debe estar muy triste. What the fuck? Ok, eso no me lo esperaba. Estamos en Affairs y estamos con Batman. ¿Quién iba a pensar que Batman estaría aquí? Siempre eres impredecible, ¿verdad, Batman? El papá debe ser un superhéroe. Tiene una máscara de murciélago. Y es un luchador fuerte. Lo siento por esta noticia, pero eres el padre, Batman. Está triste porque ya no va a poder estar con el Joker. Pelo rosa y ojos cafés. Ok, ¿este no es el padre? ¡Dios! ¡Malditos! ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hacerle eso a un bebé? Y no invitarme. Dios, ¿les aviento dinero y dejan a sus novios por mí? Esta es la historia de origen del temach. De hecho, allí está. What the fuck? Mi compa, usted estando pedo, me mamaría la be... ¿Me está hablando otra chica mientras estoy en una cita? ¿Sabes qué? Estoy harto de las infidelidades. Voy a romper con este ciclo de maldad. Yo sabía, Kufi. Estás muerto. ¿Cómo me siento? Me siento mal. Me siento mal porque estoy en una cita con alguien más. ¿Qué? ¿Con quién? Le mandaré una foto con mi nueva novia. Espero que no le duela. ¿No me vuelvas a mandar mensaje? ¿Perdí? ¿Por ser buena persona en este juego pierdes? ¿Esto es Tinder? ¿Y debo de elegir a hombres? ¿What the fuck? Bueno, las mujeres me hicieron mucho daño. Y solo un hombre puede entender a otro hombre. ¿Basurero? ¿Divertirse? ¿Toda la basura por pelón? Y tú... Ah, ¿qué rayos? Voy a divertirme un poco con Batman. ¿Sabes qué? Vamos a divertirnos todos. Fiesta en mi boca. Todos vénganse. ¿Mando una foto? Mi novio está aquí. Bueno, trataré. Maldita descarada. Le manda fotos mientras su novio está atrás. Y el otro tonto no se da cuenta porque se le está jalando en la regadera. Ah, todas son iguales. Es por eso que el temache es mi pastor. Con él nada me faltará. Este juego sí cumple lo que dicen sus anuncios. Entonces este juego está aprobado. Ok, si te digo que no eres el padre, recuerda que me puedes dar al bebé, ¿ok? Ok, no eres el padre. No, 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 no. Nunca me voy a cansar de ver eso. Ah, se atoró de una forma muy sugerente. Tiene dos opciones. Estoy traumatizado. Vamos a ver qué pasa si elige la segunda opción. Ok, ya estamos en el juego de Copulife. Escoge a tu... Ok, creo que esta será mi... Bueno, creo que es la hora de ligar y yo soy experto en ligar. Hola, Elia. En términos de reproducción, ¿sabes cuál es el Pokémon más compatible con los humanos? ¿Qué quieres? Dios, ¿y esa agresividad? Quiero salir contigo. ¿Yo también? ¿Y ese cambio de personalidad? ¿What the fuck? ¿Esta es la cita? A la verga, te la comiste de un bocado. Aceptó mi cita solo para comer. Maldita hambreada. Dios, mírenla a tragar. Top 5 mayores rojidas de tripa del anime. Toca para comenzar. Voy a tomarle fotos. Esto es un poco creepy, ¿no? Esto está raro, gente. Puedo ver muchachas en el Insta. Uy, ya casi me veía mi vieja. Oh, mierda, se dio cuenta mi vieja. ¿Y esto? ¿Estamos durmiendo? ¿Y por qué está mi novia con ropa y tacones? ¿Qué le pasa, maldita loca? Yo en la vida real me duermo desnudo. ¿Qué verga? ¿Y esta quién es? ¿Lanzo los dados? ¿What the fuck? ¿Qué es este juego? ¿Por qué te estás desnudando? ¿Quién eres? Estoy confundido. Y excitado. ¿Qué tengo que hacer aquí? No se alcanza a ver qué dice. Esta situación puede verse muy mal interpretada. Oh, ok, 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 ok. Ok, creo que, creo que me la voy a follar. ¿Qué mierda estoy haciendo? ¿Qué es este juego? Oh, se cagó. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hola, mi amor, ya regresé de que me echara pedos mi otra novia. Oh, ¿está dormida? Oh, entonces hay algunas cosas que me gustaría hacerte. Cuando eres el primero en dormirte en la pijamada. Oh, Dios mío, ¿qué le hice en la cara? Oh, tengo gafas de rayos X. ¿Por qué esto no me sorprende? Nunca apareció la escena de la lavadora, pero hubo escenas más turbias aún así. Pero este juego está desaprobado. ¿Qué mierda? ¿Me la estoy jalando? Olviden lo que dije. Este juego aprobó. ¿Eh? ¿En serio te quedaste hasta el final? Bien, aquí está. Oye, sabes que el perro no es real, ¿verdad? Bueno, no voy. Despídete de los que tienen apego emocional por píxeles. ¡Oh, oh, oh!